Que pase el tiempo Yo sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad El amor que me tiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y de lo que venga Tú tienes el control Nunca pierdes el control Manto Saludo Con amor Con amor Darío Franco Escucho el eco De tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Esa es mi seguridad Los sueños están cayendo Puedo ver con claridad Te arreglar Me desistir Me desistir Me desistir Me desistir Me desistir Hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta El que me da paz, me da seguridad Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Y de lo que vendrá, tú tienes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control Nunca pierdes el control